Especial de Cachicha.com Él es de esos artistas que no tienen la necesidad de tener una pegada Porque forma parte fundamental de lo que es la marca El establishment De lo que es el posicionamiento del género Tú dices el alfa Rochi Chelocha Yomé Al final tú tienes que llegar donde Un joven Que tiene un estilo propio Es consistente y es permanente Y yo te digo que en Pega te gana con el Pachá Chachachá Llega Lilo Chá Ven para las cuarenta y dos Ven y no te do Da que entreme dos truchitas Pa' darle entre los dos Esa sucita ya está rápida De lejos me vacío Pero yo no te voy a dar porque gotera ya te dio Loquito loco Para más loco 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 Loquito 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 loco ¡Suscríbete al canal! me repitió desde que lo vio me dijo que lo tengo grande que el coco te le chocó no sé si fue que la chocó pero por poco la maco mami deja de quejarte que lo te que te tocó vale que estoy en alta la hierba está muy puri hoy yo te secuestro no tiene grande el puri a correr los leyes que no te la agradezco y nada más como tuviste se te ve que no he ido a party vamos a la barra Yo soy la para ¡Hola! ¡Ay, sí! Papá no parate Papá no parate Papá no parate Papá no parate Cuidante Diario que se me cuide De ti me quite Hace mucho Papá no parate Cuidante Diario que se me cuide De ti me quite Hace mucho De ti me quite 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 El pego que estoy Viste que no es raro De yo no te llamo De yo no te asaro Puedo palomería Está sonando helado Después que te dejé Estoy más lindo Y estoy más caro Yo te lo dije Mi loquita Que yo no me iba a pechar Que el dolor Que yo sentía que te quería y me pagaste con maldad, pero todo lo que me hiciste en la tierra lo pagará. Te llamaba y te escribía y nunca me tiras pa' atrás, pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar. Nunca me tiras pa' atrás, pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar. ¡Fabai! Cuidate, di a Dios que te me cuide, de ti me quité, hace mucho. ¡Fabai! Cuidate, di a Dios que te me cuide, de ti me quité, hace mucho. ¡Fabai! Cuidate, di a Dios que te me quité, de ti 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 me quité, de Ahora es que yo soy feliz Pensaste que moría por ti Y viste que no era así Y rular y rular por ahí Ahora es que yo soy feliz Tengo mujeres bacanas Siempre llego en la mañana No me pierdo un fin de semana Ya no me acuerdo de ti Bye bye Cuídate Y a Dios que se me cuide De ti me quite Hace mucho Cuídate Y a Dios que se me cuide De ti me quite Hace mucho Ay si Pompín Pompín ¡Suscríbete! 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 esa peluca y la mami te entripeo y yo tu embalseo, mami no te gusta. Venga a las 42, ven y date dos, aquí treme dos truchitas, va a darle entre los dos, esa sucita ya está rápida, de lejos me vaquio, pero yo no te voy a dar porque gotera ya te dio. Vito loco, panamá loco, poquito loco panamá loco, loquito loco panamá loco y 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 Hoy por hoy es uno de los artistas más importantes del género urbano. Little Jack, veamos. Little Jack se posiciona con el tema Dale un botón. Desde el 2014, año en el que Starling Paulino comenzó a incursionar por el mundo de la música, la vida de este joven oriundo de Puerto Plata cambió radicalmente. Pasó de vender chips telefónicos en las calles a vivir su sueño como cantante y cambiar de estatus. Este tema que lo llevó a la fama vino a ganar terreno a finales de 2016, colocando al exponente como el más escuchado a inicios de 2017, siendo la antesala de su éxito logrado a raíz de otros temas musicales como Entro con la U, Te Siento en Para y El Pingón. En ese sentido explica que no necesariamente se necesita dinero para un nuevo exponente lograr una pegada, ya que él lo hizo sin recursos económicos, o mejor dicho, sin un padrino. Con 24 años, este ídolo de multitudes, junto a El Alfa y La Insuperable, lideró todas las contiendas musicales, siendo de los más sonados, al lograr una rotunda pegada con los seis temas que lanzó este año. El Botón, Te Siento en Para, El Tembeleque, Pim Pong, Entro con la U, y Bye Bye junto a Mozart La Para y Chimbala. Su imagen penetró con éxito a nivel nacional e internacional. Por ser un ejemplo de superación, pégate y gana con el pachá. Reconoce a Lilo Jack en Sofoque como un joven de hoy. ¡Su fuerte para Lilo Jack! ¡Es una estrella, Lilo! En este estudio estamos sumamente felices, porque tenemos a una estrella totalmente, un joven que indica superación, que no solamente porque tú vienes desde abajo, no quiere decir que tú no tengas, que tú no puedas llegar. Y miren, Lilo Jack es un ejemplo de superación para la juventud hoy en día. Bienvenido. Óyeme, te voy a decir algo. Fuera de todo, gracias también por lo que me hicieron, qué presentación, ni más bacana, me hicieron ahí de todo. Pero como yo le estaba diciendo fuera del aire, el pachá, pachá, tú tienes mucho que no me regalas algo. Lo que tú quieras. Vine, si tú supieras que te doy las gracias por todo lo que haces conmigo cuando yo vengo aquí. Y le doy gracias también a todos los muchachos del estudio. Pero tengo mucho que no recibo algo de ti. ¿Qué tú quieres? Es una pica pica, yo me conformo. Una pica pica, ven. Una pica pica. Jennifer Marchena. A ver, espérate, mira ahí. Una Dimar. Venga. Venga, Sardina. Mira, aquí tenemos. Galletita con Dimar. Galletita, mírala ahí, una buena combinación. Y una Dias Roo, Molino. ¿Qué más tú quieres? Gotera, toma, gotera. Gotera, ven. Mira qué regalito te traje. David. David. Ah, pues pasando, ah, pero aquí estoy, espérense. Aquí resolvemos. Espérate. Gracias, Melvin, gracias. Mira qué coisita te regalé. Mira esa güña, mira eso. Para la lleve a mamá. Esa es para la doña. Mamá, mira lo que le traje. Para que cuando mamá vea su, se beba su cafecito, David. ¿Cuál es la pica? Mira, un hermoso regalo, sencillo y humilde de parte de la gente de Santiago para Lirusha, que es muy querido allá en la provincia de Santiago y todo el Chibao. Gracias. La doña le lleve a la doña, para que mamá vea su muchachito que está superado y tú te portas bien con la doña. No, gracias, papá Dios. Tú sabes que este año, este año vengo con el pie derecho, en verdad. Me levanté, vamos a suponer 2022, fue de lleno de éxito. Agárame ahí. Fue lleno de éxito. Dame ahí, papi. Gracias. Ahora sí. Pacha, ¿en qué es que tú estás? ¿Cuál es lo que era? Dime tú, ¿en qué es que tú estás? Disco nuevo, ¿qué es lo que hay? Oye, ¿qué es lo que hay? Este 2022, gracias, papá Dios, fue lleno de bendiciones, mucho aprendizaje, cabeza, disciplina. Y gracias, papá Dios, saqué un tema hace cuatro días, se llama Huito Loco, pegado en la calle. 2023, le prometo a todos mis fanáticos, a todos mis fanáticos, que vienen muchos éxitos, ya que vine de Europa, hace cuatro meses vine de una gira exitosa. Cada rato me voy para Europa porque me piden pila. Ahora 2023 me voy para Estados Unidos, que me esperen por allá porque me tienen el DM reventado. Dice, Liro, ¿cuándo en USA? Liro, ¿cuándo en Miami? Para decirle a mis fanáticos, por favor, tienen que aguantarse porque me están renovando la visa. Atención, aquí es. Se lo voy a decir, oye, público, que yo nunca he dicho, me están renovando la visa porque a mí me dan una de trabajo y se me venció. Ahora estamos en ese proceso para ir de nuevo 2023. Así que no me ataquen tanto, mis fanáticos, que estoy dándole buena música para ir para ir pegado. ¿Tú eres de los que te quedaste con lo duro? ¿En qué lado tú estás? ¿Lo detraditable, lo duro? ¿Cómo se llama? ¿Los barrios perros? No, marido, yo no, Liro, el chelsofoque, es una loquera de ellos, yo estoy en esa loquera. ¿Tú no tenés esa vaina? No, gracias, papá Dios. ¿Tú no te quedaste duro? No. No todos artistas tienen la misma visión. Pero llegué a mí, si te quedaste siendo duro, yo me quedé siendo duro, también tú, estamos tú y yo, yo me quedé siendo duro. Porque yo todos los años pego un tema. No, no, aparte de eso. Y hago gira. Y tú eres conocido, centro, suramérica, la gente sabe que es el Liro, tú le preguntas a un ecuatoriano y sabes que es el Liro, tú le preguntas a un puertorriqueño y sabes que es el Liro, tú le preguntas. En plena cuarentena fui a Colombia y metí 1400 personas, colombianos, oíde, colombianos, porque no te voy a decir que yo estoy pegado en Colombia entero, en una parte de Colombia, gracias papá Dios, mi música se metió para allá. ¿No todo artistas tiene una visión? Bueno, no se decide. Cada quien se acomoda como tú. Claro, manito, pero qué te digo, yo no planeé una de lo mío. La vaina es que yo hago música para el público y se me va más allá. Porque todo lo puede ser Alex Rodríguez y Derigire. También, pero como te digo, yo no planeo más. Oye, te voy a dar un dato. Ahí está Gotera, que es mi manejador, yo soy jefe de mi propia empresa, ¿me entiendes? Yo nunca he hecho una inversión para España, Estados Unidos, que Colombia, Ecuador, Chile, que fui a Chile cuando saqué el tema Rapotín con el Alfa. Pero yo nunca he invertido por ahí. Y gracias papá Dios, tú preguntas, Poliro Chá, en par de países que por aquí, por allá todavía no ha corrió el Dembow bien, 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 bien. Canceló Osuna, canceló el Alfa, supuestamente, el Alfa dice que no, que no ha cancelado Gira. No sé de eso. Y el Alfa. Y el Alfa, y el Alfa, y el Alfa. No sé de eso. Las cancelaciones, afeitan al ritmo, a la música, al arte. Dímelo de nuevo, pa' yo le pregunté. El Alfa, supuestamente, había cancelado unos eventos, resulta que no. Baclicente Osuna, Yonare Palace, Mozart, La Para. Posposición, eso es normal dentro del arte de los artistas. Mira, yo te voy a decir la verdad, como yo nunca he corrió por ahí, mi hermanito, yo no tengo esa opinión de que darte ni esa respuesta, porque yo nunca he corrió por ahí. ¿Tú te acuerdas? ¿Dónde fue que yo canté? En Prudential Center. Ante 22 mil personas, yo lo vi. Y yo fui a camarero, a abracer, y digo, ¿tú te vas conmigo, que no cotorra? Cubano, nicaragüense, boliviano, salvadoreño, ahí no había, ahí habían dos dominicanos. Sigue, tú y yo. No, lo que te digo, manito mío, tú sabes de eso, del Alfa y cosas así. Mucho respeto, porque un patrón que lo está haciendo bien, está representando lo que es el Dembow, de la República Dominicana, Natal, y me siento súper contento de lo que está pasando con todos los muchachos. Y nada, la gente mía, de que hay agüito loco, que agüito loco, salió pegado en cuatro días. Esa es la promoción del Irocha del Sofoque, y para mi gente, se lo voy a tocar ahora mismo, de nuevo, se lo voy a cantar. Y ten activo, que esto es ganar, te pega con el Pachá. Pégate y gana en las redes, pégate y gana en las redes, pégate y gana en las redes, pégate y gana en las redes. Ahí está Melvin, el lesbiano, ahí está David Rapidito y la bella Eli. ¿Qué es lo que dicen con el Irocha en vivo en Pégate y en la Cuerpa Chá, celebrando 11 años en el aire? Así es, Pachá, el Irocha tiene las redes encendidas. Mira, Lirichac, aquí te tengo una pregunta de las redes Bucapié. ¿Qué es lo que pasa contigo en la calentura en Villa María, que tu música no está sonando en Villa María? ¿Cómo así? No, mi música siempre sona en Villa María en todos los lados. Tú sabes que hay unos aires que quieren poner los barrios en contra. Yo no sé ni por qué, ¿verdad? Y si tú supieras que yo no salgo de mi barrio, porque a mí me gusta estar en el barrio, porque recuérdate que cuando tú no estás en el barrio, se te va la jelga, se te va todo. Y tú tienes que estar centrado en lo que tú estás. Y recuérdate que en el barrio que estás saliendo los dembos pegados. Si tú no estás en el barrio, ¿dónde tú vas en Piantini? Ok, complacido. Entonces, otra Bucapié, casado o soltero. Si tú supieras que yo ando atrás de una víctima, para estar tranquilo, porque... ¡Uy, una víctima! ¡Una víctima! ¡Una víctima! Yo le digo, en el sentido del barrio, oye, ¿qué pasa? Yo tengo dos años soltero, y necesito a alguien que me tranquilice, para estar chido. Mira para allá. Para decirle. Mira para allá, mira. Cuentecita, Luisa. Hay que ver si pasa de curso, porque no es que... La vaina es que se... Es si pasa de curso. Es un mujerón, y cuando van a la cama... Óyeme a mí, óyeme a mí. A la mujer, atención, pues me tiran pila por leerme, atención. A mí no me gusta la mujer, que tiene un chapón, o que esté buenísima. Lo mío es por vibra. Si está en vibrante, y la... Porque recuerda que la vibra es que trae todo positivo a la casa. Yo no te puedo llevar para mi casa. Diga, antes, la darte todos los lujos del hilo, echar el sofoque, para que tú te pongas... ¡Oh, no! No, porque ni trabaja. La mujer que está conmigo no trabaja en mami. Tranquila, tú te pones ahí y ya. Tú te pones ahí y ya y tranquila. Leviano Melvin, habla. Pero vamos. ¿Con cuál artista del género urbano tú no harías una colaboración? ¿Con cuál no la harías? No, no, muchachos, es una loquera, en verdad, en verdad. No, no, no. Tú sabes que, bárbaro, Lirocha, si tú supieras, mi amor, nosotros dependemos... ¡Mi amor! ¡Mi amor! Mi amor, sígueme, papi. Si me estoy moviendo, sentido común. O me sigue tú, o me sigue él. ¿Cuál de los dos? Sígueme. Espera, güey, güey. Espérate, aguanta, aguanta. El camarógrafo no me ha seguido, a ver si... No, güey, pero respetaba eso. Ese señor me invitó a su casa a una empaguetada a las dos de la mañana, porque yo no sabía... ¡Ey! Tú te la perdiste. Recuérdate que es un respeto para que se sienta bien, porque tú no puedes decir que tú... No, nada, mi amor, mírame. Nosotros dependemos de nosotros mismos, porque entre nosotros mismos nos matamos de todo, pero nosotros al final... El Cruz. Durísimo. Bueno. Está por ahí. Está por ahí, durísimo. Cruz. Lirocha. Lirocha. Mío y llano, bulto, bendiciones, mi manito, mi mayor respeto para usted. Un guerrero, luchador, pionero, duro, del género urbano de la República Dominicana, Lirocha. Pa'lante, ma' bro. Del Cruz pa' Lirocha. Empega a Tiguera con el pocha. Suéltala, Cruz. Lirocha. 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 Con su nuevo éxito. Suéltalo, DJ Víctor. Lirocha. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!